Os presento la bicicleta Space, una compañera ideal para cada paseo. ¿Hablamos de una bicicleta para pasarlo bien? Tiene que ser Space. La bicicleta ayuda al niño a aprender a mantener el equilibrio y a desarrollar sus rápidos reflejos por el camino. También sirve para atravesar terrenos difíciles. ¡Atención! Empezamos a jugar. Vamos a admirar las habilidades del pequeño ciclista. La bicicleta Space es adecuada para niños a partir de 80 centímetros de altura. Pero por suerte, crece con ellos. Está provista de tantos elementos de seguridad que cada juego será un placer para todos. Y cuando nos cansemos, pues nos volvemos tranquilamente para casa. ¡Esto es! Nada, nada, nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.